Cuando estas imágenes salen al aire, ellas se encuentran en el exterior, participando de un evento internacional. La doctora Soraya Narváez. Estoy participando de un meeting en Orlando, estoy en Estados Unidos. Muy contenta, muy contenta, porque siempre es importante también la capacitación, la actualización. Así que viendo cuál es la tendencia mundial en los Estados Unidos, este evento la verdad que es un evento que convoca muchísimos médicos de todo el mundo. Y la idea es capacitarnos y traer esas novedades, implementarlas tanto en Corrientes como en el Chaco o en el consultorio de Buenos Aires. ¿El tema principal que se va a analizar allá? En realidad es muy amplio el evento, es un meeting de dermatología estética, es un mundial de dermatología estética en donde son múltiples los temas. Nosotros lo que tenemos es un programa muy amplio, entonces ya vamos marcando cuáles son los temas que más nos interesan tratar, es imposible lograr ver todo. Hay una sala de exposiciones muy grande, porque esto es un centro de convenciones muy grande, incluso nos manejamos con mapas donde nosotros también podemos ver que están expuestos los últimos equipos, o sea, toda la tecnología, todos los tratamientos de vanguardia, todo lo último que se está utilizando en materia de dermatología estética, de medicina estética, es lo que se centra en ese lugar. Así que bueno, vamos a ir marcando. A mí principalmente me interesa mucho lo que es aplicación de toxina botulínica, que es uno de los tratamientos que yo más realizo, en combinación con ácido hialurónico, que a nivel mundial sigue liderando el mercado, porque en realidad hoy la gente busca cada vez menos cirugías, busca tratamientos ambulatorios, y busca rejuvenecer y embellecer el rostro, principalmente con estas técnicas. Así que bueno, ver técnicas nuevas, ver puntos nuevos de aplicación, ver novedades, también eso es lo que pretendemos en este viaje. Usted hablaba de tendencias, cuando se ve lo que se usa en Estados Unidos, ¿a los cuántos meses o años llega a corrientes? En general lo llega muy rápido, gracias a Dios no hay problema con el tema de la importación, así que los productos llegan rápido, muy pocos son los que por ahí vos los ves afuera y no los podés aplicar acá, pero hoy estamos a la altura de los mejores lugares del mundo, mi idea también es ir a Europa, el mes siguiente está el mundial de estética en Mónaco, así ver cuál es la tendencia en Estados Unidos, en América y cuál es la tendencia en Europa como para después sacar mis conclusiones y ver lo que se puede aplicar, pero con orgullo puedo decir que nosotros estamos a la altura de los mejores lugares del mundo, nuestros médicos son excelentes y bueno, hoy estamos muy actualizados, también estamos con esto de internet, es como que llega todo mucho más rápido, así que creo que no tenemos nada que envidiar y no tendríamos que viajar tan lejos para poder realizar los mejores tratamientos. ¡Gracias!